En la esquina Siempre ha sido así, Paco ¡Qué buena suerte! ¡Este es para todos! ¡Qué buena suerte y qué divino! Volver a verles, hasta me van a hacer llorar Amigos míos ¡Qué felicidad! Creí que nunca más yo volvería a encontrarles Y hoy por casualidad Que vine al Happy Bar Y qué sorpresa tan grande Los vuelvo a ver Después de tantos años En el mismo lugar Donde nos conocimos Los vuelvo a ver a todos En el mismo lugar Donde nos despedimos ¡Familia Mundo! ¡Qué felicidad! Creí que nunca más Yo volvería a encontrarles Y hoy por casualidad Y hoy por casualidad Que vine a este lugar Y qué sorpresa tan grande ¡Familia Mundo! ¡Familia Mundo! Te vuelvo a ver En el mismo lugar Donde nos conocimos Yo te vuelvo a ver En el mismo lugar Donde, ay, donde Nos conocimos Nos conocimos Gracias por ver el video.